3 grupero, reportajes, música, sorpresas, novedades, mucha diversión. En 3 grupero te presentamos algo de lo más nuevo. Con ustedes, Grupo Clasificado. ¡Ah! ¡Eh! Nos podrán robar el truco otra vez, pero la magia está en casa. ¡Clasificado! Me emociona cuando volto atrás y veo lo que se ha avanzado. Sigo en la mía y quién diría que hoy en día no le falta nada a la familia. Mientras que Diosito me bendiga, todo será de aquí pa' arriba. Y en el jeep para pasear, el piso a fondo y mi niña me va a acompañar a masa. Voy a parar y pa' gastarlo desde esa y voy a batallar. Así me verán, no me verdean porque ya he vivido y el fulano al tiro está. Postproducción, Roberto Valentín, Buelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo, Televisa Californias, 3 Grupero.